Estas obras fueron pintadas por Luis Fernando Arata Trelles de 84 años de edad, un peruano que ahora vive en barrio Morazán en Pérez Celedón. El nombre para muchos no es muy común, pues es más conocido como Lucho, quien es nuestro personaje para nuestra sección de arte y cultura. En su casa tiene un pequeño taller donde pinta todos los días y además brinda clases a quienes lo contraten. Llegó a este país en la década de los 70 y luego siguió viajando, sin embargo le gustó tanto que hace 30 años se vino a vivir a San José y de esos ya tiene 9 de estar en el Cantón Generaleño. Su amor por el pincel nació de muy pequeño. Yo estuve interno en el Colegio Salesiano, en Lima, Perú, era muy chico y ahí en el Colegio Salesiano allí en el Perú, es un colegio renombrado, muy bueno. Y ahí comencé con los curas a hacer trabajos manuales, calar con madera, a calar madera y empecé con la pintura y un padre, Kismikán, alemán era, dijo, oye, tú eres bueno para el dibujo y empecé con la cuestión del dibujo y después me cambié para la pintura. En un momento dado pensó en dejar la pintura, pero luego esa idea cambió. Pero en la pintura hay veces que yo, como por ejemplo una vez en Colombia, dije, no, esto lo bote, bum, bote todo el material, todo, en vez de regalarlo lo bote, dije, no me meto más en pintura. Y un día me encuentro con un señor y me dicen, don Ducho, qué lindo quedó, venga para acá, para la casa, lo voy a invitar, qué lindo quedó el retrato de mi hija. Y yo, bum, empecé y me infló, me dio ganas de nuevo de comenzar y comencé y ahí seguí, seguí. Yo trabajo en óleo, ahora, hoy en día estoy trabajando en acrílico, todos esos trabajos son en acrílico. Seca más rápido es mejor. Y el óleo también, cuando trabajo el óleo compro secante de cobalto, que mucha gente no conoce el secante de cobalto porque es tóxico. Entonces hay que trabajar en un ambiente libre, ¿no? Y cómo se llama, seca rápido el óleo. Porque si no, se demora en secar y la gente dice, ay, dice que, pero es muy lindo trabajar en óleo porque con óleo puede hacer muchas cosas especiales. Lo que con el acrílico, no, el acrílico hay que trabajarlo más rápido. A mí me gusta mucho el bodegón, ¿no? Por ejemplo, un bodegón es todo lo que es naturaleza muerta, ¿sí? Eso me gusta mucho porque ahí se le da mucha profundidad, se ven las hojas todo afuera, se ve muy bonito. Y después, este también es un bodegón, ve cómo se ven los libros afuera, saliendo, sí, eso sí. Luis Fernando afirma que el manejo del pincel es fundamental. Lo mismo que un día vino un señor que era, este, tenía mal de Parkinson y me dice, yo no puedo pintar, me dice, me tiembla mucho la mano, no, le digo, venga usted, agarre un pincel, agarró el pincel y le dije, póngalo firme, lo puso firme, y tiemblaba así, bájala, bajó y hizo la raya recta. Ay, le dice, de verdad, claro, si el pincel es para apoyarse, mucha gente dice, ¿qué pulso? No es el pulso, sino que uno se apoya en el pincel. Y va corriendo y sale la raya recta, ya no le sale temblecona. Cuando tiene trabajo, afirma que se llena de alegría. Indica que su defecto es que no sabe vender bien los cuadros que hace. Su trabajo incluye tanto la pintura como los recuadros que piden, es decir, da el producto terminado. Vivo una vida normal, alegre, sí, cuando me viene trabajo, sí, ahí estoy feliz, ahí estoy muy feliz cuando tengo trabajo, que sé que voy a ganar. Ahí sí, me pongo muy contento. Y también cuando me tocan alumnos o alumnas que tienen problemas y que vienen acá y los olvidan. Esa señora que le digo que tiene un hijo autista, ella me dijo, don Lucho, me olvidé de mi familia, de todo, primera vez. Claro que yo, mientras que están pintando, yo les estoy haciendo una charla, les estoy contando parte de mi vida. Como extranjero en este país, dice que fue recibido con mucho calor humano y que está rodeado de personas maravillosas. Acá, al menos acá en Costa Rica, yo me siento muy cómodo, muy cómodo. Mire, que no tengo familia sanguínea, no por parte de sangre, pero sí, pongamos, tengo a don Luis, a doña Disney, tengo a una señora que es muy generosa conmigo, Ana Fernández. Ufa, esa señora es muy cariñosa y parece que Dios la mandara, porque el día que yo necesito algo, ella llega con lo que yo necesito. Yo le digo que eso es un ángel. Claro, porque cómo supo ella que yo necesitaba tal cosa. Si usted quiere contactar a este pintor, puede llamarlo al número telefónico 83 97 42 73. Don Lucho se mantiene trabajando y afirma que seguirá pintando hasta que Dios así lo quiera. ¡Gracias!